Hola churreros, soy yo, Nicky Minas A lo mejor no me reconocéis porque me he cambiado un poco de hair Este color es mi favorito, rosa, rosa, rosa Me he puesto así porque os quiero contar una cosita muy importante He hecho un single para churros con chocolate, os va a encantar Y lo podéis escuchar ahora mismo Hola churreros Estoy aquí, yo, Nicky Minas The future queen Siempre me sentí sin ganas de vivir La industria for me, fake life, sí Kiras por aquí, filtros por allí Sin tiempo que escupir, stop me, dije a mí En churras me adoran, te pi quieren más Te ves Fabio dormir, maicrones venir Resistencia frica aquí, por la rama me paseo Por la gran vía me meneo, sin tiempo que te cancaneo Cómo me gusta la booty, Farrah Flipo con el cosido Brazos para mis tits Yes, for my tits Por cierto, hay mucha gente que me dice que he cambiado mucho Que dice que soy sub-mexicana, que se hablo pija Cariño, yo siempre hago personajes para todo Para evadirme a la realidad Estoy un poco ideal de la chota Por ejemplo, he sido muy cookie Romance Polanski Estoy un poco ideal de la chota How'd I cook you Barbie? Posturas raras En churros me habéis ayudado a tener paz y armonía En mi herm Ahora no soy mejor persona Ahora no soy mejor persona Pero está al revés la cámara Es que soy yo Aunque siempre tengo Una boca de Romance Polanski De mala leche Tal vez me paseo un poco y estuvo un poco feo no dejar salir a charte al escenario Prometo que no volverá a pasar Con una chata Con una chata Chica bea, listen to me Quiero más shorts para mí Soy la puta ama aquí Ya no he sitio para ti Siempre serás un aprendiz Desde churros a queens Nadie rapea como yo Chúpate este maricón Me gusta ese quiz Me gustan las setas Me gusta la playa Me gustan mis tetas Pulo grande para ti Pelorosa princesa You like it baby No te confundas No soy de esas Con mi boca ladro Con mis uñas araño Con mis ojos macho Y con mi pussy Me apaño Sí The big Nicki Minaj Futurins Queens Hello churreros Las churros de este mes Es carnaval Love in love Me voy a tirar un poco Pulo gordo Pulo gordo Tienes que venir todos in love Donde va a haber muchos detalles que faltan Tienes que llenarlo vosotras con vuestro corazón Me parezco a Negatiburo una presentadora Va a ser una fiesta wonderful Va a cantar Doro Beltran Con unas canciones me encanta Que tengo que hacer un futing con ellos Tambien a la sala de arriba va a estar Chico Malo Que es el Jordi Cruz del Bueno Y Chipsac Que barata Como bla 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 Como bla 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 Y Vinayshah Como bla 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 Y también las salas bases de la sala 2 Estarán que no me acuerdo Halt 9000 Diramiche Beltrach Ves? Ahora no me hace falta Porque soy más lista No tengo chuleta Tengo cortes de audio El Pink te hace más lista Ponte Pink en tu vida Como una chata Como una chata Aquí está Viene ya tan feliz Con sus flechas De amor para ti Quizás también para mí Si también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas